Ya no me lleva mi padre en la mano Madre, he venido a la casa Sabemos que nuestros padres son el mejor regalo para los hijos Por eso queremos celebrar en familia el Día del Padre y de la Madre Este 16 de mayo desde las 7 de la noche en la discoteca La Tumbadora de Carolina del Príncipe Viviremos una noche de integración con la presentación especial de Giovanni Mora Y Miguel Ángel Pérez Ven y compartamos una noche de alegría Que Diversión, una invitación de Ana Isabela Vendaño